¡Del concurso de baile! Dime que ha pasado con tu amor, que ya no lo siento como hacer Será que otro hombre a ti llegó, y te olvidaste de mi querer ¡A ver el aplauso bien fuerte para la final del concurso de baile! ¡A ver el aplauso bien fuerte para la final del concurso de baile! ¡A ver el aplauso bien fuerte para la final del concurso de baile! ¡A ver el aplauso bien fuerte para la final del concurso de baile! ¡A ver el aplauso bien fuerte para la final del concurso de baile! ¡Ll sube! ¡El aplauso que se hace mal fuerte para la final del concurso de baile! ¡A ver el aplauso bien fuerte para la final del concurso de baile!